Muy contentos, vamos a hacer efectivo el voto, fortalecimiento de la democracia, felices porque vamos a hacer una gran historia, porque las encuestas de salida van muy bien, el ánimo de la gente va muy bien, y aunque nos quieran intimidar, aunque quieran intimidar a nuestros equipos que están organizándose para defender esta elección, no lo vamos a permitir. Si exigimos a la autoridad y a toda la sociedad que se mantengan muy alertas, muy atentos, y a la autoridad que deje de acosarnos, que dé garantías para toda la ciudadanía, no queremos un trato preferencial, queremos lo justo, y no pueden privar de la libertad a ninguna persona, sin ningún motivo, sin ninguna justificación, que fue lo que hicieron con nuestros compañeros. El C5 mantiene una tarjeta informativa en la cual dicen que fueron sorprendidos comprando votos para Morena. Jamás estamos haciendo eso, ustedes saben cuáles son los procesos, y los equipos de monitoreo que tenemos y que estamos organizándonos para hacerles llegar los alimentos a nuestros equipos de defensa del voto, para estar checando las incidencias, para estar denunciando todas las amenazas que nos han querido hacer por teléfono, para eso están los equipos, ellos jamás incurrieron en ningún delito y no justificaron, no justificaron el motivo de que los levantaran y de que además se los llevaran primero a dar una vuelta y después a la fiscalía, etc.